Mediante una llamada de emergencia a la línea 123 por parte de la comunidad, las autoridades logran la captura de un joven de 20 años de edad, así como la aprehensión de un menor de 17 años, quienes al parecer minutos antes habrían participado en el hurto de un celular a una mujer en el barrio Santana, como una tres de Barranca Bermeja. Los cuales es un mayor de 20 años y un menor aprendido, que también hurtaron un bolso que tenía varios elementos, entre estos un celular y que se lo logra capturar en el sector del barrio Campestre, a la persona le habían notado en el barrio Santana, se hace la persecución por parte de la policía y se lo logra capturar a esas dos personas. Asimismo en el barrio Pueblo Nuevo, otros dos hombres fueron capturados por las autoridades, quienes se movilizaban en una motocicleta hallándoseles en su poder un arma de fogueo, y quienes al parecer ya habrían cometido algunos hurtos en esta zona del acomodado de Barranca Bermeja. El día de hoy, en horas de la mañana, se presenta la captura de dos ciudadanos, uno de 24 años y otro de 30 años, quienes en el barrio Pueblo Nuevo habían hurtado un celular y la Policía Nacional los intercepta en una motocicleta, uno de ellos llevaba un arma de fogueo y una navaja, los cuales pretendían atemorizar a esta comunidad, ya en varias ocasiones nos habían hurtado. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. Uno de ellos ya tenía antecedentes por la misma situación hurto, y ya por la información de la comunidad, estos eran los que tenían asustados este sector. A los tres capturados y al menor aprendido, se dejan a disposición tanto de la Fiscalía como los juzgados para los menores de edad, y se inmovilizan las dos motocicletas. La captura hace parte de las acciones adelantadas por el Departamento de Policía del Magdalena Medio para la disminución del delito en Barranca Bermeja.